Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Brasil dicta las primeras sentencias por el intento de golpe de Estado, mientras Bolsonaro goza de cabal salud. Como si fuera una copia al carbón, al igual de lo que ocurre en Estados Unidos, Brasil, en cuanto a la decisión de los tribunales correspondientes de dictar las primeras sentencias a los implicados por el frustrado golpe de Estado, para impedir la ascensión al poder del ahora presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el principal presunto culpable, el antecesor Jair Bolsonaro, goza de cabal salud, protegido por sus pares de derecha y ultraderecha en la gran potencia mundial del norte. Estados Unidos hace escuela. Mientras el expresidente Donald Trump, acusado de todos los delitos inherentes en cuanto al también frustrado golpe de Estado para nullificar las elecciones y evitar que el demócrata Joe Biden asumiera el poder, goza de cabal salud. Los tribunales han sentenciado a varios de sus apaniaguados que participaron en el asalto al Capitolio, en este caso, con saldo trágico de muertos y heridos. Vaya descaro. Ustedes son las personas más odiadas del país, desdeñó provocativo y desvergonzado el abogado Sebastião Coelho, a los jueces del Supremo Tribunal Federal, al defender al ahora primer condenado por el intento de golpe de Estado de los seguidores de Jair Bolsonaro. El Supremo, nos informa reporteros en español, empezó a juzgar el 13 y el 14 de septiembre de 2023 a los responsables de la invasión vandálica de las sedes de los tres poderes en Brasilia, ejecutada el 8 de enero de 2023 por activistas de derecha y extrema derecha que buscaba provocar una intervención militar y así derrocar al nuevo gobierno investido una semana antes. Eran seguidores radicales del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, un capitán retirado del ejército que intenta justificar su rebelión por un supuesto fraude que habría asegurado el triunfo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022. La condena de los tres primeros golpistas, apenas de 17 y 14 años de prisión, reafirma el liderazgo del juez Alexandre de Moraes, relator de numerosas investigaciones judiciales sobre posibles delitos de los llamados bolsonaristas, como la difusión de falsas noticias o actividades contra la democracia y contra el sistema electoral brasileño. Es fiscal del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo y ministro de Justicia antes de ser nombrado juez del Supremo en 2017, Moraes se destaca como el más activo guardián de la democracia ante los ataques de Bolsonaro durante su gobierno 2019-2022. Como presidente de turno del Tribunal Superior Electoral, que siempre presidido por un juez del Supremo, condujo el proceso que inhabilitó a Bolsonaro durante ocho años el 30 de junio de 2023, por haber promovido una reunión informal con decenas de embajadores el 18 de julio de 2022 para desacreditar las urnas electrónicas usadas en las elecciones brasileñas. En el caso de los ataques a las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Supremo, Moraes, quien actúa como relator, propuso la pena de 17 años al primer reo, Aesio Costa Pereira, un técnico de saneamiento básico de 51 años, y fue secundado por el voto de otros seis jueces, mientras otros cuatro votaron por condenas menos duras. Son cinco los delitos apuntados por el Ministerio Público Federal en los actos del 8 de enero y confirmados por Moraes, intento de golpe de Estado y de abolición del Estado de Derecho, asociación criminal, daños a bienes públicos y deterioro del patrimonio protegido. Son extremistas los que odian al Supremo, es decir, una minoría, respondió Moraes, al abogado de Pereira, que se refirió a los once jueces del máximo tribunal y última instancia judicial brasileña como las personas más odiadas. Moraes es de hecho el principal blanco de los ataques bolsonaristas por el ejercicio contundente de sus funciones, mismo que es percibido como un campeón de la democracia ante los forcejeos autoritarios de Bolsonaro. Cerrar el Supremo fue siempre un intento de los bolsonaristas más radicales, mientras se multiplicaron las discrepancias con el Congreso por supuestas inquerencias y usurpaciones del poder legislativo. Esa es la lucha entre la legalidad y la complicidad con los delincuentes. Cualquier coincidencia entre lo que ocurre en Brasil y en Estados Unidos no es mera coincidencia. Es el enfrentamiento de siempre entre la justicia contra las prebendas que de siempre han gozado, las derechas y las ultraderechas. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.